La Secretaría Seccional de Salud alertó sobre la actividad de inescrupulosos quienes se hacen pasar por funcionarios de la entidad para obligar a los establecimientos comerciales a contratar con ellos la fumigación contra el dengue. La entidad aclaró que por lo pronto no se han iniciado campañas en ese sentido y que cuando inicien no tendrán ningún costo. Las denuncias tienen que ver con empresas de fumigación que se hacen pasar como delegadas de la seccional de salud para ofrecer el servicio a personas y empresas, argumentando que se trata de una campaña oficial contra el dengue y que deben cobrar por este servicio. Los principales casos se han registrado en el Valle de Aburrá, Urabá y el Bajo Cauca. La dirección seccional no ha contratado con ninguna empresa en particular el desarrollo de estas acciones y tampoco se tiene que suscribir ningún tipo de pago por esta actividad. Cuando se adelantan este tipo de campañas se hacen de manera gratuita y por eso a la gente no se le debe exigir ningún tipo de contraprestación económica a la hora de fumigar. Además los certificados de fumigación no implican que un negocio esté o no avalado para funcionar, tal y como se lo están diciendo los estafadores a los comerciantes. La fumigación no es el que va a determinar específicamente la certificación, son sus condiciones higiénicas. El mejor control de plagas que pueda tener un establecimiento es el aseo y la higiene de sus condiciones higiénicas. La recomendación de la Secretaría Seccional de Salud es que cuando a usted le ofrezcan este tipo de servicio, confirme telefónicamente sobre la presencia del personal a la entidad de salud que dice representar e informe a las autoridades si encuentra alguna irregularidad.